Y en esta edición del Salón Náutico 2018 ofreció 9.300 metros cuadrados de exposición y nada más ni nada menos que 93 expositores. Ahora comenzamos a recorrer esta muestra y por supuesto te vamos a contar lo más importante que observamos. El Salón Náutico Argentino en su edición número 22 abrió sus puertas el viernes 19 y se extendió hasta el domingo 28 de octubre. 200 barcos se expusieron tanto en el agua como en tierra, además de una amplia oferta de empresas de servicio, tecnología, equipamiento y los importadores de motores. En total 93 expositores mostraron todo su potencial con la intención de captar futuros clientes. Nuestra recorrida comenzó con una nueva empresa de servicios que se sumó a la actividad. Ari, ¿le contamos a la gente de qué se trata Techni Motors? Bueno, Techni Motors es una empresa dedicada al mantenimiento y reparación, venta de repuestos también de motores marinos, industriales y de generación. Somos representantes acá en Argentina de Marine Jet Power, también con venta de repuestos y servicio dedicado a turbinas. Siempre sobre la línea Caterpillars, Perkins y Marine Jet Power. Esta exposición estuvo también poblada por seis astilleros extranjeros. Uno de ellos fue el prestigioso británico Fairlane Yachts. Marcelo, ¿qué te parece si nos contás una breve reseña de la presencia de Fairlane aquí en el Salón Náutico? Es el primer año que hacemos esta exposición. Estamos hace un año y medio en Argentina, representando en forma exclusiva a Fairlane Yachts, una marca internacional, muy reconocida en todo el mundo. Varios clientes que han pasado por el stand, están muy interesados. La marca distintiva de Fairlane es la calidad y el detalle con el que trabaja Fairlane. Son barcos customizados, o sea, los clientes pueden definir dónde quieren su camarote, dónde quieren su galley. Tenemos una diversidad de telas que las podemos ofrecer acá. Entonces el trabajo de customización es la distinción nuestra. Otro clásico argentino en lanchas es Bermuda, que con sus tradicionales modelos ocupó un destacado lugar en esta feria. Manu, contanos de tu presencia aquí en el Salón Náutico Argentino. Bueno, otra vez Bermuda, siempre presente acá en el Salón Náutico, con todos nuestros modelos. Haciendo fuerza por el país y metiéndole muchas ganas a la náutica. La imagen, el diseño y la estética en las embarcaciones se ve en muchos casos embellecida por la gráfica. Nosotros nos dedicamos a todo lo que es ploteo y embellecimiento de las embarcaciones con gráfica. Y acá en el stand, en la exposición, se acerca mucho la gente. Sí, sí, sobre todo las calcos de los outboards, que es algo nuevo que estamos teniendo. Entonces mandamos para todo el país. Así que, bueno, eso es lo nuevo de este año. En lanchas, como siempre, se destacó la presencia de astillero arcoiris. Este año estamos trayendo tres novedades al Salón. La Eclipse 21 Cudi, una 16 de baja potencia, como para iniciarse en la náutica. Y una 23, en este caso, adaptada para un motor fuera de borda. Si bien ya la mostramos en Paralelo Cero, Canestrari presentó en sociedad la nueva lancha Open 208. ¿Vamos a hablar de la novedad del Salón Náutico? Sí, estamos presentando la nueva 208, la Canestrari, el nuevo modelo, en su medida de 5,90 metros por 2,50 de manga. En su versión fuera de borda y dentro fuera. La tecnología en motor y fuera de borda está a la orden del día. Jorge, en esta oportunidad vamos a hablar del 325. Este es el motor más moderno de Suzuki. Es el único fuera de borda con Duoprop. Dos inyectores por cada cilindro. Bueno, es el motor más moderno tecnológicamente que fabrica Suzuki. Inclusive, es el motor más grande que fabrica Suzuki. Es decir, no tiene ningún automóvil, lógicamente menos las motos, ¿no? Con un motor tan grande. Y esta exposición en San Fernando reunió 200 embarcaciones, tanto en agua como en tierra. Además, la presencia de seis marcas extranjeras. Dos de Inglaterra, dos de Brasil, una de Francia y una de Estados Unidos. La oferta de embarcaciones neumáticas o semirrígidos, como les llamamos por acá, estuvo presente con la marca AVE. ¿Y cuáles son las novedades que se presentaron en esta exposición? Como novedad, este año trajimos un bote de 6 metros 50 y una motilización de 200 HP. Trajimos el jet, una embarcación de 3 metros 30 con un motor ROTAC de 100 HP. Y trajimos el 520 que tiene todo un solario, un desarmable que se puede guardar. El joven astillero Visión viene presentando en las últimas ediciones del Salón Náutico muchas novedades. Este 2018 no fue la excepción y esto lanzó. Estamos presentando la 230, es Cudi, tiene un baño, un camarote y es muy amplio todo lo que es el cockpit. Y la 280, aparte del camarote, baño compartimentado, inodoro eléctrico, tiene también un cockpit muy generoso. Otro de los astilleros que no se toma descanso y apuesta siempre a las novedades es el grupo Custom Preveza. Como siempre apostando a las novedades, ¿qué tenés para contarnos hoy aquí en el Salón Náutico? Hoy estamos apostando las fichas a este modelo, el Preveza 300, el más chico de la línea. Vinimos al Salón con este barquito y el Preveza 54 que creo que ya lo han estado visitando. ¿Qué es lo que más destacás de esta embarcación? En la medida tiene una muy buena altura interior, tiene una conejera importante y bueno, es un diseño moderno, amplio. Es un barco de mucho volumen. El espacio para los nostálgicos amantes de la historia siempre está presente en el Salón Náutico. Al ingresar al Museo Náutico nos encontramos con una agradable sorpresa. Paralelo a Cero siempre con nosotros fue un gran amigo, entonces tiene que tener un reconocimiento a la labor de la náutica, la difusión que ustedes hacen. Y a nosotros como museo nos ayuda muchísimo porque tenemos que hacernos conocer. Lo que tenemos acá es para mostrar. Claro que sí, es un hermoso vínculo que hemos formado, lo disfrutamos y agradecemos por supuesto que están siempre presentes. Astilleros, empresas de servicio, importadores, industrias tecnológicas, clubes náuticos, almacenes navales, servicios técnicos, medios especializados, universidades de carreras técnicas, conforman la gran comunidad náutica que durante 10 días le dieron marco a una muestra que no brilló como en otros años y que pide a gritos algún cambio, alguna renovación. No obstante, hubo lanzamientos, cosas nuevas para ver y conocer, actividades complementarias, bandas en vivo y hasta un desfile de moda, fueron algunas variantes presentadas en esta temporada que le aportaron un detalle de color a la feria que no alcanzó las expectativas esperadas en cuanto a número de visitantes. La industria sigue apostando y realiza un gran esfuerzo para mostrarse en estos tiempos y esto no es poca cosa. ComunidadNáutica.com Sumate, sé parte de este mundo.